Un antiguo secreto, una puerta a otra dimensión, pero algo está por cambiar. Catalina y su padre vuelven a vivir a la casa de su infancia. ¿Recordabas de la casa del abuelo? Adelante. Esta marca es de cuando yo tenía 10 años. ¿Y estas marcas las hizo el abuelo? El abuelo. El abuelo lo único que hacía era trabajar. Ella comenzará una nueva vida. Y conocerá el verdadero amor. ¿Puedo saber tu nombre? Catalina. Catalina. Un gusto. Yo soy Damián. Un gusto. Una escuela de arte donde Cata empezará el camino para alcanzar su sueño de ser cantante. Yo soy Tamar, ella son Sofía y Julián. Catalina. Damián. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces vos acá? Ey, mi amor. ¿Qué se conoce? Dejame explicarte. No hay nada que explicar. Está todo bien, ¿sí? Pero a mí no me gustan las mentiras. ¡Un nuevo día! ¡Te remoto! ¡Te arrucaste! ¡Qué maldita para aquí! ¡Venga, para acá! ¡Venga, para acá! ¡Afuera, afuera, afuera! ¡Afuera! ¿Qué fue eso? ¿Papá? ¿Qué es eso? No tengo idea. Catalina resolverá el enigma que su abuelo investigó durante toda su vida. Ya son muchas las pruebas. La esfera no es de esta dimensión. Sigo intentando, pero las combinaciones son infinitas. Es imposible resolver la clave. Estamos tan cerca y tan lejos. Nada parece real. Cómo mirarse a un espejo. Cómo encontrar la verdad. ¡Papá! ¡Papá! Ustedes se quedan acá, ¿estamos? Tranquilos. ¿Eh? Bien. Bien, eso, eso. Ayúdame, Teresa. ¿Qué haces? ¿Qué hago? Voy a tapar la puerta para que nos acabe. No me gusta estar encerrado. Mi papá de Catalina dijo que nos quedemos acá. Veo que ya conocieron a mis sobrinitos, a Leo y a Adrián, ¿no? Sí. Te lo tenés guardadito. Otra vez comiendo, chicos. Pero no hay presupuesto que alcance así. Así, así. Leo. Junto a Cata, sus amigos y la música, empezarán a experimentar sentimientos y a disfrutar su nueva vida en la tierra. Vamos a despertar. Vamos a ver las estrellas lejos de la realidad. Déjame estar cerca tuyo y entre tus brazos volar. Si me miras, me despierto. Llega una historia de amistad, música, baile, romances, misterio, amor. A ver las estrellas. A barlar por las estrellas. ¡Bien! A brotar por la luna y el sol. Mira, que me lleve, viento. Quiero que me lleve a tu amor. A brotar por la luna y el sol. Pero más de mi corazón. A buscar más de estrella. Prepárate para una historia diferente. Llega Señales, una aventura de otra dimensión. ¡Gracias por ver el video!